El dólar, eh? 195. Estamos en el horno. Cruz sin freno y fantasmas de devaluación. Se va, se queda un man. La economía va una hiper. Dólar e inflación son trending topic todas las semanas. Y estamos acostumbrados a ver que cuando sube el dólar, suben los precios, sube la inflación. Por eso hoy vamos a derribar uno de los grandes mitos de la economía nacional. ¿Por qué entonces cuando el dólar se queda estable y quieto, los precios no bajan? Los econopanelistas que encontramos en el prime time que vemos en la televisión se cansan de decir que el dólar está íntimamente relacionado a la evolución de los precios. Pero si hoy vemos el mercado cambiario, nos vamos a encontrar con que el dólar oficial está absolutamente estable. El dólar blue o el ilegal, como quieran decirle, se encuentra en su momento más bajo en cuatro meses y cae jornada a jornada. Y por su parte, el financiero también acompaña esa tendencia. Subió el dólar blue el año pasado y subieron todos los precios de una manera salvaje. ¿Bajó el dólar blue 20% y alguien vio bajar los precios? No, siguen subiendo al 4% mensual. Eso anualizado da un 60% anual. Siempre que haya inflación va a tener que ver con la puja o la distribución de la renta. Con el apropiarse de una porción más grande de la torta. Recordemos que la presencia del Estado fue fundamental para controlar el dólar cuando éste empezó a dispararse y los grandes agentes del mercado estaban presionando para una gran devaluación. En aquel momento, mediados de septiembre, utilizaron la herramienta del 35% de recargo a la compra de la divisa norteamericana. Sin embargo, desde nuestro lugar creemos que el Estado también debe intervenir en los formadores de precios para ponerle fin de una manera definitiva a tanta especulación.